Si te gustaría enseñarle a tu perro a sentarse y mantener esa posición hasta que tú se lo indiques, deberías ver este vídeo. Hola, soy Manuel Balibrea y hoy voy a explicarte a través de unos sencillos pasos cómo enseñarle a tu perro que se siente y sostenga la posición hasta la orden de liberación. Lo primero que tendrás que hacer es ponerte comida en la mano e intentar atraer la atención del perro con la comida. Lola, una vez focalices la atención del perro con la comida, lo que vas a hacer es subir la mano hasta que se siente y una vez se siente le vas a confirmar. Una vez haya aprendido a sentarse a través de la técnica de luring, podrás poner nombre al ejercicio. Le puedes decir sienta, sit, lo que tú quieras. En este caso a Lola le vamos a decir sienta. ¿Sienta? Muy bien. ¿Sienta? Muy bien. En el siguiente paso empezaremos a retirar ayudas no verbales. Así que empezaremos a retirar el movimiento. Solo nos apoyaremos del movimiento si es necesario. Sienta. Muy bien. ¡Bravo! Para pasar al siguiente paso deberás asegurarte que lo ha entendido bien y el perro hace el sentado cada vez que se lo dices. Entonces estarás en condiciones de pasar al siguiente paso y lo harás a través de un programa de reforzadores intermitentes. A veces premiarás al perro y otras no, para crear una alta expectativa y que no pierda la motivación. Por ejemplo, si vas a pedirle 10 sentados, estaría bien que premiases 4 de manera aleatoria. ¡Bien! ¡Bien! ¡Sienta! ¡Bien! 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 Para consolidar el ejercicio deberías trabajar con el programa de refuerzadores intermitentes disminuyendo progresivamente la cantidad de refuerzos. Así que por ejemplo, si empiezas trabajando cada 10 repeticiones 4 veces se refuerza, pasas a trabajar cada 10 repeticiones, refuerzas 3 veces aleatorias, luego 2 veces y al final acabas sin reforzar. Un último aspecto importante que deberás tener en cuenta es darle la orden de liberación. Fíjate en las siguientes secuencias, como después de cada sentado le doy unas palmaditas en las costillas para indicarle que hasta que no le doy las palmaditas debe mantener la misma posición. Bueno, espero que te haya sido útil el videoblog de hoy y como siempre te digo, si te ha parecido interesante, compártelo, suscríbete al canal, y también me gustaría que si tú tienes otra manera, conoces otra manera para enseñarle este mismo ejercicio al perro, lo comentes debajo. Si has implementado la técnica que te he explicado, también me gustaría por favor saber cuál ha sido el resultado. Bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.